Folclore Club Folclore Club Bajando voy Bajando voy Bajando voy por la quebrada En Arinau y con albahaca Cantando con el viento de un mahuaca No te vayas carnaval Quédate otro día más No te apures por sacar De mi corazón La felicidad No me vas a abandonar En mi cara por bailar Que una flor en Maimara Me darás amor Solo en carnaval Que siga la flor en Maimara No me vas a abandonar No me vas a abandonar Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Folclore Club Nada más que lo nuestro Amigas, amigos, tenemos hoy un programa muy especial por la pantalla de CM el canal de la música porque estamos en Anizacate muy cerquita de Altagracia Provincia de Córdoba Esta es la extensión del patio de la casa de los hermanos Rojas que en realidad se convirtió en un imponente predio con por supuesto la técnica que ellos siempre tienen acostumbrado a mostrar Estamos en este lugar para presentarles la primera edición de Anizacate Carnaval que reúne en la grilla artística a la Mona Jiménez a Soledad a Banda 21 al Indio Lucio Rojas y por supuesto a Jorge Rojas con Alfredo y los Rojas Estamos en Anizacate Carnaval abrimos con Soledad y los Rojas Los dos años en el año Fue primavera de nuevos tiempos Viña de campo y tierra mojada corriendo tras sus sueños pisando firme la tierra amada Mi visa buena vino de Italia Un pie descalzo y otras sandalias Hacen mi sienta de nuestro cuento Inspiración de un canto Que todavía lleva su acento Si preguntan por mí, te lo voy a decir Soy la chica rebelde que le canta al guaraní Si preguntan por mí, te lo van a decir Por la gente que me conoce porque siempre estuve aquí Yo soy la azul y llevo mucho a mi manera Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera A mí me dice la herida de Santa Fe Vengo a cantarles mis sentimientos No me uniformen que soy del viento No me interesan tus ambiciones Y me resisto a la idea de seguir el mundo Y vivir con miedo Si preguntan por mí, te lo voy a decir Soy la chica rebelde que le canta al guaraní Si preguntan por mí, te lo voy a decir Gente que me conoce porque siempre estuve aquí Yo soy la azul y llevo mucho a mi manera Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera A mí me dice la herida de Santa Fe Yo soy la azul y llevo mucho a mi manera Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera A mí me dice la herida de Santa Fe Vengo del trigo, del vino, del agua Eso me da, tengo el nombre y más nada Yo soy la tierra arada Soy criolla, soy paisana Soy la raíz más nueva de lo que vendrá mañana Soy parte de tu historia Guardada en tu memoria Agüita fresca para el movimiento Yo soy la azul y llevo mucho a mi manera Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera A mí me dice la herida de Santa Fe Yo soy la azul y llevo mucho a donde quiera Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera A mí me dice la herida de Santa Fe Si preguntan por mí, te lo voy a decir Soy la chica rebelde que le canta a Guaraguí Si preguntan por mí, te lo van a decir Gente que me conoce porque siempre estuve aquí ¡A la hilare! ¡Mony Argento baila así! Ay, anoche no pude dormir pensando en lo que dijiste Yo no me voy a morir, me voy para el chingui chingui No hay mucha oportunidad de andar de fiesta en el pueblo Prefiero ir a bailar que andar llorando en el cielo La Margarita ya está sentada en una vereda Mirando gente pasar de matita y de reposera Fermín encierra a su perro, no quiere verlo sufrir Más tarde tiran los fuegos y nadie podrá dormir Ay, ay, ay Yo me voy para el pueblo, quiero ver qué pasa Si esta noche empieza yo no me voy a quedar en casa Voy emocionada, sé que voy a verte Esta noche es mía y de mi lado estará la suerte ¡Arriba esa energía ni sacate! No importa lo que dirá, hay gente mala y comenta Y a mí lo mismo me da, me río de lo que inventan Quiero volver con el sol, alegre y emocionada Y darte todo mi amor al irse a la madrugada Ay, 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 ay Yo me voy para el pueblo, quiero ver qué pasa Si esta noche empieza yo no me voy a quedar en casa Voy emocionada, sé que voy a verte Esta noche es mía y de mi lado estará la suerte Me voy para el pueblo, quiero ver qué pasa Si esta noche empieza yo no me voy a quedar en casa Mi mejor vestido, mi perfume caro Con los pies descansos voy a bailar sobre mi pasado Y de mi lado estará la suerte Yo me voy para el pueblo, quiero ver qué pasa Si esta noche empieza yo no me voy a quedar en casa Voy emocionada, sé que voy a verte Esta noche es mía y de mi lado estará la suerte Me voy para el pueblo, quiero ver qué pasa Si esta noche empieza yo no me voy a quedar en casa Mi mejor vestido, mi perfume caro Con los pies descansos voy a bailar sobre mi pasado Fuerte ese aplauso para Regina Que acaba de cumplir 7 años sin quiso subir al escenario Bueno, no dejamos Hasta la próxima, se viene Jorge Rojas Que sea una fiesta, Nick Zacate Chau, los quiero mucho, en serio Gracias, chau Anisacate Carnaval, primera edición Estoy con Soledad Que ya viene de varios carnavales Y sobre todo con la misma energía y fiesta Es increíble Soledad Lo que provocás en la gente ¿Cómo estás? Mirá, feliz de estar acá Primer carnaval como vos decís Sí, ya es un éxito Y es increíble La cantidad de gente que se vino a un predio que es nuevo Es para destacar la organización Y todo lo que pasó esta noche Y bueno, feliz de haber compartido un escenario con Jorge Esta idea loca pero maravillosa Porque todos tenemos estas ganas de festejar en nuestro lugar Con la gente que queremos Y lo que ocurre en Argentina en estas épocas Estas fechas con el carnaval A mí me encanta Yo soy una gringa fiestera Es rarísimo eso Pero así soy Entonces voy de un lado para otro Sé que me subo al escenario Lo hago con gusto, con ganas En mi trabajo Pero también sé que brindarle lo mejor al público Tiene su premio, ¿no? Y una gringa Creo que la única mujer que le gusta Que le tiran espuma en la cabeza, en el pelo Bueno, es que ya uno se acostumbra Yo, mira, empecé en La Chaya hace cuánto Ya, 24 años que vivía en La Chaya Y las primeras veces íbamos Y era peor que ahora Porque había como otro acceso al escenario Entonces era harina El escenario era todo un enchastre de harina Era un engrudo Ahora, bueno, no tiran tanta harina Pero ya me acostumbré Y me gusta, me parece que uno A mí me gusta mimetizarme con los lugares donde voy Si yo voy a Corrientes siempre digo Les canto chamamé Si voy a La Chaya Termino toda chayada Estuve con los Tekis anoche en el festival En el carnaval de ellos También terminé Vestida de Diablo Me parece que eso es lo lindo Si bien soy una extranjera En el lugar, ¿viste? Como que por ahí Mucha gente lo tomará como que se hace esta Que se mete en donde no la llamaron También por otro lado siento Que es interesante aprender Y mimetizarse con la gente, ¿no? Justamente Sole, lo apuntabas en el escenario De artistas, colegas Que apuestan, ¿no? Los Tekis con su carnaval Galleguillo en el pueblo En La Rioja Bueno, ahora en el patio grande De la Casa de los Rojas En Anizacate Lugar donde hace 20 años viven Importante, ¿no? Vamos nombrar a los Carabajal Con lo de la abuela Que hace años que lo vienen haciendo Los alocitos con la peña Que hacen también el chamamé Bueno, y vos con tu cumpleaños También lo hiciste Sí, yo lo hago A veces sí, a veces no Yo cuando tengo ganas No soy muy constante con mi festejo Pero porque es un trabajo Realmente el que está detrás de esto Lo sufre muchísimo Porque esperás que el clima acompañe Hay muchas cosas puestas en juego Viste, mucha gente que está trabajando Y por eso me pone muy feliz Que esto haya salido tan bien Porque es una apuesta grande Es decir, un predio nuevo Lo que dije al principio de la nota Digamos que el ABC De un éxito, de un espectáculo Del ABC hay muchas cosas Que esto no lo tiene por ser nuevo O sea, la gente tiene que enterarse De que existe Cómo llegar al lugar Sin embargo, la hicieron genial Bueno, pero qué importante Que para la ciudad Para el pueblo Se genere en esto, ¿no? Porque hablando del turismo Y la gente que le gusta pasear Es muy importante Que se abran nuevas ventanas, ¿no? Yo creo que sí Bueno, Córdoba en eso La tiene muy clara Con todos los festivales En mi provincia por ahí Cuesta un poco más Porque lugares como Arequito Por ejemplo, no es turístico O no tiene tantos atractivos turísticos Pero yo sí creo que el arte Ayuda muchísimo también A la economía regional Y es algo al que a veces No se piensa seriamente en apostar Lo digo seriamente Porque no es solamente Armar un escenario en festival Es un montón de cosas Y bueno, ojalá se sigan dando Estos eventos Ojalá podamos disfrutarlos mucho Nosotros los artistas populares Lo vivimos de una manera muy especial Yo voy a hacer algo Para este cumpleaños Porque cumplo 40 Cumplo Redondo Entonces seguro lo voy a festejar Todavía no sé en dónde Pero quiero hacer algo Hay que invitarle a la televisión Para que esté Yo invito a todo Voy por donde voy Invito Que vengan, que vengan, que vengan Y algo se va a dar Pero la verdad es que Siempre me han acompañado Ustedes Mis colegas Bueno, yo todavía Sigo teniendo muy presente Cuando cumplí 20 años Con la música En Cosquín Que llamé a mis colegas Y todos estuvieron ahí Fue esa noche mágica para mí O sea que Más no puedo pedir Bueno, a ver Se viene en mayo Un nuevo disco ¿Cómo viene la gringa? Contanos Estoy muy contenta Estamos ahí trabajando Con Carlos Vives Con Juan Blas Caballero Con Checha Lara Con Rodolfo Lugo En la producción De los temas de este disco Hay participaciones De Cani García De India Martínez Probablemente Paula Fernández Que es una brasilera Que yo admiro mucho Y que compusimos juntas Una canción Tenemos una historia muy parecida Empezamos a cantar Desde muy chiquita Las dos Las familias siempre apoyándonos Y es un disco Como lo que viste hoy En el espectáculo ¿Pero todas mujeres? ¿Invitadas o casualmente? Es casual No, no tiene que ver Con este momento Yo no lo pensé así Invité a algunos hombres también Todavía no tengo la respuesta Pero sí Ahí digamos Va a ser varios Yo te voy dando Los que están ya confirmados Y es un disco Como muy variado Con mucho matiz Romántico Folclórico Para bailar Para festejar Porque siento que Argentina No es la misma en el sur Que en el norte En el este Que en el oeste Y trato de ser como una representación De este país O sea Vos vas al carnaval de los tequis Y obviamente allá La salla El carnavalito El huayno Todo eso Explota Vas a la Rioja Y explota la chaya La chaya Y bueno Y los otros ritmos Que son afines también Pero vas al chamamé Y solo chamamé O polca O raguido doble Pero no se sale mucho de ahí Argentina es muy diversa Y trato de ser la representación De esa diversidad Es difícil Pero bueno Como buena gringa Creo que algo de toda esa mezcla tengo Lo mejor Para esta nueva etapa Entonces Soli, gracias Gracias a ustedes Por estar en todos los festivales Donde vamos están Por acercarle a la gente Que no puede viajar Que no ha podido venir acá Un poquito de lo que ocurrió Y nos vemos No sé cuándo En el próximo festival Pasó la Sole Por Anisacate Carnaval Mi tanto recorre Todos los rincones de mi ser Visita mis pensamientos Se queda un tiempo en mis pesares Habita en mi fe En mi amor Se llena de mis alegrías Abraza mis tristezas Se vuelve canción Palabras y melodías Que son en definitiva Mi cantar Que nos vemos en el próximo festival Ya no ¡Gracias! Mi cantar sale del alma al entonar una canción Es un mar de sentimientos que revelan lo que soy Es viajar al universo donde habita la emoción Y sentir en cada nota como late el corazón Mi cantar sabe de amores de tristeza y soledad Siempre suele dar alivio si se tiene algún pesar Como huellas en la arena que al final se han de volar Es así como las penas poco a poco se nos va Si uno se pone a cantar Voy cantando lo que siento Lo que pienso, lo que soy Al amor y a la esperanza A la vida y al dolor Cada verso en mi garganta es ahora mi cantar Al soltar mi voz al viento Voy diciendo mi verdad ¡Eso es! ¡Adiós! Lejos de lo que más quiero Solo pienso en regresar Y hasta que llegue el momento me consuelo con cantar Abro un cielo de recuerdos de mi gente y mi lugar Es mi modo de estar cerca, de volverlos a encontrar El cantar es la manera de expresar mi voluntad Melodías y palabras que las dejo en libertad Por aquellos que quedaron esperando por justicia Por las madres y la lucha Por la vida y la verdad Yo levanto mi cantar Voy cantando lo que siento Lo que pienso, lo que soy Al amor y a la esperanza A la vida y al dolor Cada verso en mi garganta es ahora mi cantar Al soltar mi voz al viento Al soltar mi voz al viento Voy diciendo mi verdad Voy cantando lo que siento Lo que pienso, lo que soy Al amor y a la esperanza A la vida y al dolor Al soltar mi voz al viento Voy diciendo lo que soy Tarde Para arrepentirse ya es tarde Es que no te has dado cuenta Que olvidaste lo importante Nada de lo que digas ahora Me hará cambiar Porque pienso que será La misma historia Tengo heridas que tal vez Me duren para siempre Eso es lo que me ha pasado Por confiar en ti Pero ya no más Basta de fingir Que todo está bien Si no es así Poner en la página El punto final Eso me lo debo a mí Todo lo demás Te lo debo a ti Eso de que siempre se puede elegir Si no hay más remedio Para qué llorar Para qué sufrir Ya te entregué el corazón Ya lo di todo por ti Y te aseguro que no Se volverá a repetir No te dejé de querer Y aunque se trata de amor De estar contigo aprendí Y ahora primero estoy yo Ya te entregué el corazón Ya lo di todo por ti Y te aseguro que no Se volverá a repetir No te dejé de querer Y aunque se trata de amor De estar contigo aprendí Y ahora primero estoy yo Y ahora primero estoy yo ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo pasará? Que se crucen los caminos En cualquier lugar Tengo ganas de pasar contigo Una noche más Solo espero ese momento Para estar con vos Es que tengo ganas Que solamente las estrellas Acariciarte el alma Que no me dejes cuando llegue La mañana Que no me dejes cuando llegue Y ahora primero estoy yo 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 Volveré a verte Volveré a verte Acariciarte el alma Que no me dejes cuando llegue La mañana Quinta o de sol y luna Que echadito de estrella Lindo son en mis pagos Esos patios de tierra Patio cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que la batea El pan que la batea La bando lo ganaba Y pa' los carnavales Con puesta y chacarera Embarrando chinitas Armábamos mincheras Cacarera de tierra Luna color de changón Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago ¡Calón! Fiesta ya buscadora De hombre, bichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y tinacra Se habré bebido estrellas Que a mil vasos bajaban En las noches de amigos Patio con play y guitarra Tus gustucos alumbra Las noches de conciertos De grillos trovadores En los patios desiertos Chacarera de tierra Luna color de changón Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago La familia Rojas es la anfitriona De este anisacate carnaval No nacieron aquí Pero llevan viviendo Hace 20 años Imagino Jorge Que es como Regalarle al lugar donde viven Una fiesta popular Que ya se va a quedar Ojalá 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 sí sea Pero en realidad sí Esa era la intención Este Llevamos muchos años acá Aquí nacieron todos nuestros hijos Tenemos amigos entrañables La familia está creciendo acá Nuestra comunidad Tenía un festival Que era el festival del río Nosotros en algún momento Estuvimos aportando Un poco de ideas Y trabajo En un par de ediciones Del festival Pero fue una Una llamita Que se fue apagando De a poco Y siempre quedamos Con esa Este Con esa gana Con esa inquietud De poder brindarle A nuestra comunidad Lo que nosotros hacemos ¿No es cierto? Que es esto Producción de espectáculos Y por supuesto Nuestra música Y bueno Un día Pensando En Tirando ideas De cómo Podría ser Lo primero era Fijar El nombre De la comunidad O sea Era Nizacate Y bueno Apareció La fecha de carnaval Como para tener Un lugar Y una fecha Entonces Ese fue el punto de partida Y hoy ya está Tuvo su primera edición Nizacate carnaval Por lo que nosotros Estamos inmensamente felices Por todos Por todos Por los equipos de trabajo Por nuestra comunidad Por la familia Por todas estas cosas lindas Que estamos viviendo Lucio Además Artísticamente Un festival Nizacate carnaval Que bueno Que marca Algo importante Para la provincia A ver Tenerle en la grilla A la Mona Jiménez Banda 21 A la Sole Al chaqueño Con la propuesta De Jorge La tuya El indio La uso roja Importante grilla No Si la verdad Que cuando hemos empezado A trabajar en la grilla Y el día Que el Jorge Nos dice Está la Mona Bueno Nosotros ya hemos dicho Anizacate carnaval Ya está Es un éxito Ya está No no Pensando en lo que significa La Mona Y pensando en lo que Significa la palabra carnaval Estando la Mona Digamos No podía haber más Que eso Entonces A partir de ahí Bueno Tener la soledad Tenerlo al chaqueño Tener la banda 21 Y nosotros Que tenemos la posibilidad De armar Esta forma De trío En un momento Con los Rojas Que es un espectáculo Maravilloso Y netamente folclórico La propuesta De Jorge Con una renovación Increíble Que está demostrada En toda la temporada Del verano Y nosotros Que venimos recorriendo Las fiestas populares Creo yo Que quedó Muy asentado Y muy marcado Todo lo que pasó En estas tres noches Que para nosotros Fueron increíbles Alfredo Bueno Importante Siempre juntos Siempre la familia unida Y eso se vio también En el público Porque vino la familia A festejar el carnaval Siempre juntos Bueno Tuvo la familia Porque Vino el papá Se vino de marca borrada Así que Él nos dijo En los meses Estos que pasaron Tengo ganas De ir a ver El carnaval Así que Estamos agradecidos Toda la familia Estamos agradecidos A la música Que nos hace soñar Con todas estas cosas Con los diversos Rubros Espectáculos Que viene La Mona Es un fenómeno Es un gran artista Lo admiro Bueno Banda 21 La Sole Que trabaja tanto Con la música Y bueno A mis hermanos Que realmente Admiro su trabajo Son muy profesionales Son muy luchadores Por alcanzar los sueños Así que Ser parte De todo esto Agustín Y agradecerte a vos Que siempre Nos estás ayudando Hermano Es re importante A toda la gente Que ha trabajado A todo el equipo Y a los seguidores Hermanos Que vinieron De todo el país Así que Estamos muy contentos Felices A ver Cada vez que aparece El nombre de los Rojas Como trío Pasa cosas importantes Ya sea en un fin solidario O cuando encaran Un desafío importante Pero tiene estos resultados Que tiene un predio Imponente en técnica En espacio Con gastronomía Para que la gente Pueda disfrutar O sea que Están felices Jorge Sin duda Sin duda Fueron Este Momentos muy Importantes Los que Reflejan Nuestra juntada Es verdad Luego del proyecto Del Indio De como llevo El proyecto adelante Cada vez que nos juntamos Los Rojas Sobre todo Cuando son los fines solidarios Y ahora De poder apuntalar Esta fiesta Nuestra formación A trío Cantando la música Tradicional Tiene detalles Que son muy bonitos Para la historia De la familia Lucio Alizacate Carnaval Llegó para quedarse Próxima edición El año que viene Con toda la gente Que nos acompañó Y muchos más artistas Por supuesto Si, la verdad Que estamos felices Y estamos convencidos Que las fiestas populares Son la identidad De un pueblo Y a partir de ahora Nos damos cuenta Que bueno Que sin ninguna duda Hemos hecho un trabajo Con muchísimo esfuerzo Y esperemos Que podamos empezar A trabajar A partir de este momento Pensando en el 2021 Anizacate Carnaval Así se despiden Los rojas De Anizacate Carnaval Cuando suenan los violines El corazón se me alegra Que lindo es estar de vuelta Querido patio de tierra Me bajo de la enramada Cantando una chacarera Parece que los recuerdos Han hecho nido en el alma Y te canto viejo patio En el que soñe a mi mamá Pedir de las de nosotros Para bailar una samba Lugar de grandes encuentros Es lo que dicen Y es cierto Tus años tienen historias Como estrellas Tiene el cielo Los churros Que nunca faltan Cantores y guisarreros Cuando suenan los violines El corazón se me alegra Que lindo es estar de vuelta Querido patio de tierra Me bajo de la enramada Cantando una chacarera ¡Viene! ¡Viene la segundita! ¡Arriba nomás! Que si de cantar se trata Voy a cumplir con las ganas No soy de los que se achican Si me acercan la guitarra Se pasan la noche entera Sin esquinar la garganta Si a la alba se oye un coplero Con la tonada chaqueña Un grito fuerte del pecho Le brota por la querencia Y el que se alejó del pago Quiere volver a su tierra No voy a ponerme triste Por todo lo ya sabido Pa' todos están las penas Pa' todos está el olvido Prefiero cantar alegre Para seguir el camino Cuando suenan los violines El corazón se me alegra Que lindo es estar de vuelta Querido patio de tierra Me bajo de la enramada Cantando una chacarera Soñando con regresar Fue larga tal vez la ausencia Anduve por la querencia Detrás de lo fraternal Allá en el algarro mar Que al norte me lleva De chango yo supe andar Descalzo por los caminos El rumbo de un peregrino Cantando tome al final Constancia de aquel lugar Que llevo conmigo Está por amanecer Se escuchan cantar las aves Y al trino de los orzales El viento da su poder El monte demuestra ser Cantor como nadie El patio aún recién regao Debajo de la enramada Violines también y guitarras Y bombo van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada Volví para ver el sol Que sale de la libera Que sale de la libera A bailar una chacarera De nuevo junto al fogón Cantando de corazón Debajo la brea La luna que alumbra más Y el brillo de las estrellas No se encuentra donde quiera El cielo que han de mirar Yo sé que no hay otro igual Como el de mi tierra Y todo lo que viví A orilla del pilco mayo En mi pecho está clavado Un tiempo que fui feliz Yo sé que no ha de morir Mi amor por el palo El patio recién regao Debajo de la enramada Violines también y guitarras Y bombo van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada Con albahaca y almidón Va el tiempo del carnaval La sangre parece arder Y el alma quiere volar La sangre parece arder Y el alma quiere volar Con guitarra y bandoneón Ya la farra va a empezar Cualichos para el querer Con gliteas pa' enamorar Si por cerrillos me voy Herida de la charpalla El alba me hay de encontrar Entreverada en la zamba Y el alma hay de florecer Amanecida en las carpas ¡Metele changa! ¡Yeeh! ¡Vamos a ver esas palmas arriba! Toma su caja al cantor Y se pone a bagualear En fechas de un corazón Que al cielo quiere llegar En fechas de un corazón Que al cielo quiere llegar Ando el duende del amor Suelto por el carnaval Clivándome flor en flor Traspeando a la soledad Si por cerrillos me voy Herida de la charpalla El alba me hay de encontrar Entreverada en la zamba Y el alma hay de florecer Amanecida en las carpas ¡Yeeh! El alba me tiene Tactms Conadiera en la zamba Y el alba me tiene Llegg, el que ab film con el boy En elsa Y en las carpas Y el alba me lleva Que a la cara Y el alba me lleva Y el alba me lleva Conadiera en las carpas Y el alba me lleva Y la campanas Conadiera en las carpas Cal crianparoga ¡Ay, ay, ay, ay! Trebo en la ilusión del que jamás se ha dado por vencido Trebo en el amor y en la amistad de corazón de igual a igual En la compleja mi identidad, marcando mi destino Por el tiempo viaja lo ancestral, de voz a voz de par en par Somos la canción que va dejando huellas y que brilla bajo el sol Es un mismo idioma cuando nos conecta la energía del amor Canto de hermandad, somos la canción la que nace de la tierra donde vengo yo Debojando las fronteras va de corazón La corazón La corazón ¡Y go! ¡Hey! 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 Por los que cayeron a luchar, levanto mi bandera Como estrella guía mi cantar, en cada punto cardinal Para descubrir la libertad, para vivir de veras Aprendí que la felicidad se encuentra andando y no al final Somos la canción que va dejando huellas y que brilla bajo el sol Es un mismo idioma cuando nos conecta la energía del amor Canto de hermandad, somos la canción la que nace de la tierra donde vengo yo Debojando las fronteras va de corazón La corazón La corazón Soñándonos cada noche, ya imagino que nuestro amor Sigue aquí Sigue aquí Todavía Oscureció Sin los dos Luna mía Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Ya no vuelvas Ya no vuelvas que hoy No hay perfume ni flor Con tu amor Con tu amor Ya cierra la puerta Ya que yo deje abierta Para tu corazón Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Tico 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 T Yo solo un sueño por vivir Imagino será bueno y mejor lo que vendrá Esperanzas hoy me sobran y canciones por cantar Ya no soy ese pequeño que de niño supo andar Ir cantando por el barrio, silbando nada más Ahora voy con mi gitana que conoce mi dolor La que siempre me acompaña, la que sabe de mi amor Yo no valgo lo que tengo, mi tesoro es lo que soy No renuncio a lo que pienso por dinero, no señor Oigo a él que se equivoca y al que tiene la razón Si no encuentro lo que busco, no me quedo en la intención No es valiente el que se queda, ni es cobarde el que se va Cada quien tiene razones del camino que tomar Yo no he de sacar ventaja, si es mi amigo ha de saber No traiciono por la espalda, lo que soy es lo que ves Claro que sí, claro que sí La pobreza de mi pueblo ha calado en mi interior Soy cantor de sus heridas, un reflejo de su voz Yo no pido tu silencio pa' que escuchen mi canción Si hay verdad en este canto, llegará tu corazón Hay ofensas en la vida que nos duelen por demás Se perdonan, no se olvidan, dejan huellas al andar La palabra llega a veces hecha lágrimas de sal Que hacen penas en el alma que yo aliento en mi cantar Nacen penas en el alma y en la piel En mi cantar Anizacate Carnaval llegó para quedarse en pleno verano Celebramos lo mejor de nuestra música Y lo hacemos en el patio grande de la familia Rojas Que convocó a un marco imponente de público Y por supuesto, en este predio imponente Nosotros amigos nos reencontramos dentro de 7 días Para vivir y disfrutar nada más que lo nuestro Cierre musical en Folclore Club con esta perlita La Mona Jiménez y Jorge Rojas Hasta la semana que viene, chau chau ¿Te animás? Obvio Adelante Adelante Corriendo por tu cuerpo El agua Deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabezas Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome y te siento Que el tiempo va pasando Abrazada a tu cintura Beseándote, amándote Cómo ponme ahí jura Bese a beso Me damos en mí Bese a beso Me damos en mí Bese a beso La rosa apareció Y jugando A la rosa nos encontró Bese a beso Me enamoré en mí Bese a beso A tener que yo a mentir Bese a beso La noche terminó Liberándonos A la rosa nos encontró Bese a beso Vamos 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 Caminando Por tu cuerpo Beseándote Al centro de tu fuego Tus labios Mi cuerpo Desatando esta luna Beseándote Amándote Amándote Cómo ponme ahí jura Esto a beso Me enamoré Cómo ponme ahí jura Bese a beso Me enamoré en mí Bese a beso La rosa apareció Y jugando Al amor Nos encontró Bese a beso Me enamoré en mí Beso a beso A tener que yo a mentir Beso a beso La noche terminó Y en regalos A tener que yo a mentir Guajú Guajú Y en regalos Guajú Y el Gracias otro día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!